Para mí es una ilusión que se hable de una reforma al Poder Judicial porque todos aspiramos a que se materialice el sueño de una justicia pronta y experita. Por supuesto que hay muchas reformas, hay muchas modificaciones de fondo además y yo voy a destacar fundamentalmente el tema de la autonomía financiera. Si una institución cuenta con un patrimonio propio que puede administrarlo y que además tiene certeza de cómo vendrá el año que entra, eso permite que haya certeza en la labor jurisdiccional, que se siga trabajando con la autonomía, que se siga trabajando con independencia y que no se esté a los vaivenes de lo que va ocurriendo año tras año. Bueno, el recurso, el recurso inicialmente habíamos tenido noticia y yo lo señalé hace un momento de un porcentaje del 4%. Sé que los recursos son escasos y que el gobierno no tiene todos los recursos y que hay que jalar de un lado para atraer a otro. Pero ese es el tema de la justicia. Entiendo que se está debatiendo el porcentaje, que se está tratando de ajustar, pero la verdad es uno de los puntos en que nosotros hemos hecho hincapié en el punto. El porcentaje del 2% no, estaríamos, todavía nos faltaría, según el cálculo. La iniciativa inicialmente traía una propuesta del 4%. Nosotros con el cálculo estimamos que sería suficiente, además, ese 4% para abordar los temas de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero vamos a ver qué dicen nuestros compañeros diputados. ¿De ser aprobada cuándo entraría en vigor? Hasta donde tengo entendido es a partir de la publicación, pero desconozco cuándo vaya a ser. ¿Pero estaría en una adecuación presupuestal este año, no? Los últimos seis meses. El presupuesto sería para el año que entra, porque este año ya fue aprobado un presupuesto y con este tenemos que concluir. La idea es que ya el Poder Judicial cuente con un presupuesto fijo, de tal manera que no tengamos año con año, estar pidiendo una ampliación ni recursos, sino que el Poder Judicial de antemano conozca cuál es el presupuesto fijo, inamovible, que ya no se puede disminuir para a partir de ahí comenzar una auténtica planeación. Porque hoy no tenemos un porcentaje fijo, no tenemos una regla, y entonces estamos a los vaivenes de año con año, ver qué es lo que va a ocurrir en el tema presupuestal. A eso me refería con la independencia financiera. Bueno, en realidad tuvimos conocimiento el jueves de la reforma. Oportunamente ya trabajamos sobre el documento, ya se precisó por los magistrados, se hizo un análisis. En líneas generales estamos de acuerdo en el tema de la reforma. Se hicieron algunas cuestiones de observaciones de carácter técnico, y a la brevedad serán presentadas al Congreso. Nosotros esperamos, como dije hace un momento, que los compañeros legisladores sean empáticos con nosotros, que también se materialice el sueño de ellos de justicia, y se tomen en cuenta algunas de las adecuaciones que hemos dicho nosotros.